...en su compañero de saga, estaba Marta tocando con Asconegui y ahora Ferreira. Ferreira hacia adelante para Lucas Morales, a ver cómo sale de la presión de dos por allí. Limpia la cancha, va descargando entonces para el Gato. Se viene Andrada, Andrada que le abre para Rojo. Ahí va avanzando el número 44, deja en el camino Luis Morales. Sigue Rojo, Rojo para Gótesman, va picando Roldán, va picando Valles, el centro para Allis. ¡Gol! 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 De progreso Gustavo Allis, una preciosa jugada. Una buena jugada, hilvanada desde el centro a la izquierda y literalmente le colocaron la pelota en la cabeza a Allis, que solamente tuvo que saludar la bandera y colocar el 1 a 0 en jardines. 17 minutos, progreso 1, la IAS a 0. No lo podés descuidar un solo segundo adentro del área a Allis, hay momentos que pasa desapercibido, hay momentos que parece que no estuviera jugando, pero adentro del área tiene todos los golpes. Como decía Jorge, un centro perfecto, llegó desde la izquierda. Antes había participado Rojo, una buena jugada colectiva con movimientos claros muy marcados y un centro, insisto, exacto, finísimo, para que Allis simplemente tuviera que ganarle la posición a Guillermo Rodríguez, que fue con la pierna, pero Allis con la cabeza fue más rápido, más efectivo, por eso que había amagado bastante en el arranque. Se pone 1 a 0 en jardines del hipódromo. Fue el segundo gol de Allis en el torneo, cuarto gol de progreso en la apertura.